Hola chavales, hoy les voy a enseñar cómo amortiguar un golpe, bueno no un golpe, sino una caída, pero para no provocar un golpe. Por ejemplo, imaginemos que nosotros estamos, estamos cayendo desde aquí, queremos caer, pero no queremos chocar y morirnos así, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer es poner las manos, así es sencillo, porque no queremos hacer esto, ¿verdad? Bueno, entonces lo que les recomiendo es que... Ay, mierda, 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 ¿qué hago, qué 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 hacer, miren a ti. Bueno, vamos a seguir con el tutorial, lo que hay que hacer es amortiguar el golpe, y ponemos los brazos, ¿verdad? Y entonces, lo que hay que hacer es poner las manos, y... Ya me lo acomodaron, ya podemos poner las manos, porque si no, va a pasar lo que pasó ahorita. Entonces, vuelvo a ser así, entonces, por el siguiente sesión. Y ya, entonces... Y ya, mucha hueva al chile, ya... ¡Esa boca! Adiós. Adiós. ¿Qué hago hay, hexa 2030, ¿verdad? Ya ves ahorita de mí, ¿verdad? rumor. Ya, ver. Ah, ya ver.. ¡Gracias!